hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rally y aquí estamos con el tundere de clase ve estamos lo vamos a tuñar como dije en el vídeo anterior que va a tener este coche de clase ve lo vamos a comprar de una vez un momentico que no se escucha todo ay este bueno vamos a tenerlo como sería vamos a ver primero lo primero primero la pintura a ver qué color le pega este coche me huy un rojito siguiente un rojito notaría un rojito así notaría may de haber un metálico es que no sea este coche le pega con un color normal mate digamos perla un perro y así o así no gente es que creo que me está realmente no y un perla a ver sea un perla el azul este y este es una nada por ahora eso no abre un normal que le pega este coche a ver el color no sabía tan feo no se ve tan feo pero verde lima y así tampoco se ve feo pero más muy bonito morado loco y mamel así naranja uy naranja se vería muy bonito también uy es que este coche le pega mucho los colores cualquier color que sea normal el metálico obviamente no le pega tantísimo no sé por qué pero yo lo veo así a no ser a no ser gente y le ponga el azulito este el rojo yo sé que el rojo está bonito el azul también entre vamos con el azul primero y luego con el azul entonces por aquí podemos ponerlo que es una gran comanía a ver porque no le pongamos nada es que ya se pasaría nada no olvídate eso no vamos a ponerle algo no sé algo que se vea a ver así no obviamente así no vamos a ponerle esto también si podemos ponerle esto esto estaría mal y éste no así no a ver tampoco sería feo si ya un poco vamos a ponerle este de color vamos a poner si lo podemos poner de otro color así nada no creo que si amarillo va cogiendo el gusto o qué tal blanco gente blanco 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 así mismo así mismito o maya que bello que bello pero obviamente no blanco 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 negro blanco 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 entonces esto aquí lo podríamos poner pero ponerle nada vamos por el blanco entonces si lo pongo o no se pinta la milquina está blanca o sea no hay un blanco y un azul sea blanco y azul a ver que sea blanco 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 bl creo que es esto esta es la cosita esa bueno lo vamos a poner azul no pero de color azul le puse sino porque le puse un color fue azul nada no olvide no tenemos esto nos dejamos así este a ver no quiero poner casi nada por los lados así que la coronita la corriente se la pongamos blanca bueno la que no sería tan fea no le pongamos la blanca si dejemos en la blanca y aquí aquí no me da nada para ponerle así que un momento así que si nada arriba aquí no sigue sin que alante aquí le podemos poner esto color un color blanco no y de arriba color blanco también loco loco así lo dejamos la la que bello ok es entonces es que la cosa esa de rachifuri ahí no se ve tan fea pero es muy grande la letra y no sé se ve un poco raro así que no quiero poner la letra la estrellita tampoco la quiero poner y que lo voy a dejar así la corona creo que se la voy a dejar o se la quito gente pero aquí le pongo un número pero si le pongo un número como ejemplo que tal si le pongo los números y no no sé este como lex ponemos el estúmper se puede a ver el color el color ojo pero es que no 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 cuadra con el color que tiene la verdad que no cuadra este es este es el color pero no cuadra que se sobresale mucho no olvide de olvide de no va a poner nada por ahí este entonces vamos con la llanta obviamente la llanta la voy a poner azulita obviamente blanca no negra nada blanca este está pensando ponerse la blanca nada nada tengo idea mejor azul verdad o azul completa loco o azul completa huy ya verás es un completo momento para me están llamando ahí huy gente gente yo creo que sí así va así va a estar si se hace así bueno pues así estaría ya a ver es todo de qué color el color dámelo permite nos voy a poner azul no o si se lo ponga su mente se lo pongo azul nada más de negro 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 yo sé que hace un bonito pero pero negro 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 se lo dejan negro entonces atrás le pongamos abajo le pongamos las luces azulitas blanca no azulitas a ver en color azul más nada este corazón así que 260 costaría vengo ahora y ahí nos vemos ok gente ya aquí estamos de vuelta ya compraron los 200 así que pongámoslos me quedé con 80 racing ponidos y ahí estaría gente ahí estaría el coche es o te que bonito por dios ahora sería mejorarlo tengo 600 mil así que tampoco costaría demasiado 200 mil restante si si no 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 100 mil restante para mejorar este coche loco what the fuck tengo que mejorar este en otro vídeo que está guapísimo también pero gente este está guapísimo así que deja tu like si quieres una carrera con este tremendo coche y muchas gracias gente por ver el vídeo un saludo un beso y nos vemos chao si quieres jugar con sony sniper vas a estar dibujando el camino jugando más si quieres jugar con sony sniper vas a estar dibujando el camino para el tiempo ya no hay muchas gracias vamos a ver ¡Gracias!